hola a todos bienvenidos una vez más al canal yo soy camila 2 y en este vídeo quiero mostrarles cómo hacer fotos ustedes mismos sin ayuda de absolutamente nadie de verdad que les voy a mostrar varios trucos que son súper sencillos para que no se frustren si no tienen un trípode si no tienen una cámara tampoco se sientan mal si lo tienen úsenlo pero no se sientan como limitados porque no tienen alguno de estos objetos acabamos a tomar fotos con el celular con la cámara con trípode sin trípode así que quédense todo el vídeo para que puedan aprender a hacer mejores fotos hice también un vídeo mostrándoles ideas de edición que sé que les van a gustar mucho les voy a dejar por acá el link para que una vez que vean este vídeo se pasen por allá para que tengan todo el combo completo y puedan aprender a hacerlas y a editarlas así que sin más preámbulos vamos a empezar bueno ya estoy lista para hacer la primera foto y les voy a mostrar dónde la voy a hacer la verdad el maquillaje que tengo es súper súper sencilla una sombrita delineado harto blush porque a mí se me gusta bastante y un lipstick y eso es todo y les voy a mostrar cómo me voy a ubicar para tomar la primera foto lo que voy a hacer es sentarme en esta zona de la cama porque aquí quedan todo enfrente de la ventana que la verdad esta luz favorece un montón y yo tengo la ventaja de que acá no me da el sol directamente pero si ustedes les entra el sol directo lo mejor es que tomen la foto con la cortina cerrada si tu cortina es blanca mucho mejor porque esto les va a servir como un difusor para que la luz no entre tan fuerte y las sombras no sean tan marcadas entonces yo me voy a ubicar acá les voy a mostrar más o menos la foto que va a hacer es bastante sencilla la voy a tomar con mi celular en esta ocasión recuerden que yo tengo un android súper normal básico encontré esto de un bolso que está un poco desastroso pero lo voy a usar como accesorio y eso es todo así que vamos a ir con la primera foto lo que voy a hacer primero es meterme a la parte de cámara esto depende de cómo sean sus celulares y en configuración voy a poner el temporizador por lo general les aconsejo un tiempo largo entre 6 y 10 segundos porque van a tener el tiempo suficiente para acomodarse y para que ustedes se sientan cómodos para hacer la foto chau ¡Gracias! Terminamos la primera foto, la verdad me gusta mucho esta luz que entra de esta ventana Y acá está mi accesorio, si se dan cuenta está bastante oxidada, horrible Pero para la foto la verdad sirve un montón Lo que voy a hacer ahora es cambiarme, creo que la camiseta, el jean no influye tanto Y este es otro tip que pueden hacer si están en modo sesión de fotos en su casa Varíen los outfits, varíen las prendas que están utilizando Les voy a dejar un video por acá o por acá, no sé en dónde aparece Que les puede servir de inspiración para saber qué ropa utilizar Así que yo me voy a cambiar esta camiseta y vamos a hacer la siguiente foto Bueno, voy a tomar ya la segunda foto, me puse este suetercito de acá Simplemente porque tiene cuello alto y la siguiente foto la quiero hacer así Y la voy a tomar en un fondo blanco, entonces igual acá estoy frente a una ventana Les voy a mostrar porque varios de ustedes a veces se bloquean cuando no tienen un trípode Ya vieron que en la primera foto no utilicé un trípode Utilicé literal la ventana para apoyar el celular Pero en dado caso, si ustedes están en otro lugar donde no hay una ventana o no puedan apoyar el celular Les voy a mostrar cómo podrían hacer un trípode que les funcione para hacer fotos ¡Suscríbete al canal! Esta siguiente foto la voy a estar tomando en la cama porque todo se ve muy blanco Y voy a estar utilizando un espejo Pero acá no vamos a utilizar un truco súper elaborado para que el celular no se vea De hecho, la idea es que se vea que estamos como tomando una selfie de espejo A mí me encantan estas fotos, me parecen muy bonitas Y creo que en edición también se le pueden hacer algunos truquitos chéveres Entonces ya, básicamente voy a poner el espejo y voy a tomar una selfie Vamos a ver qué tal sale esta Miren, básicamente este es el espejo, lo voy a poner por acá Y algo así sería la foto O sea, no es como muy pensada Pero me gusta, me gusta cómo se ve Miren, quiero mostrarles algo que sé que muchos de ustedes no conocen Pero que en lo personal me parece muy útil para hacer fotos Y que de alguna manera ya queden editadas Y son los filtros de Instagram Actualmente hay demasiados filtros muy bonitos Que tienen una estética bastante interesante Que pueden utilizarlos para hacer sus fotos y que queden editadas de una vez Entonces, les voy a mostrar acá algunos de los que a mí me parece que podrían usarse Este, por ejemplo, ya se los había mostrado antes en otro video Y de hecho tiene diferentes opciones de grano Pero también si toca en la pantalla el color cambia Entonces, no sé, me parece muy, muy bonito Hay muchos que tienen este estilo retro o vintage Que a veces estamos buscando como con motitas de polvo Entonces, si ustedes quieren intentar tomar su foto ya con este efecto Pues pueden hacerlo utilizando los filtros de Instagram No tienen que descargar más aplicaciones Y acá les quiero mostrar algo Estos son los filtros que normalmente yo utilizo En la parte de arriba ven el nombre y el creador Pero si ustedes se van a la parte del final donde se acaban los filtros Les va a aparecer una opción que se llama Más efectos Y aquí hay demasiados efectos Literalmente hay un mundo y están clasificados Entonces eso es muy bueno Les aconsejo que vean los de estilos de cámara Que es donde la mayoría de veces están los que tienen este efecto retro O vintage Con motitas de polvo Si quieren utilizarlos para video También hay unos que las motitas de polvo se mueven Hay unos que tienen este efecto como de mosaico O de collage De verdad que esto es cuestión de que ustedes se dediquen un tiempo Como a mirarlos todos Y a que vean cuáles les gusta más Entonces acá les voy a estar dejando algunos Recuerden que en la parte de arriba sale el nombre del filtro Y el creador Por si ustedes quieren ir a mirarlos Pues ya saben cuáles son los que acá les muestro en este video Quería también mostrarles un poquito De cómo es hacer fotos afuera cuando están solos Entonces encontré una cancha de básquet Creo que acá pueden salir buenas fotos Voy a intentar aprovecharlo Les voy a mostrar cómo hacerlo Si no tienen trípode Y si tienen un trípode así sea pequeño Creo que puede funcionar muy bien Entonces vamos a empezar Miren, me voy a estar sentando por aquí Voy a aprovechar todo este espacio Y voy a estar tomando las fotos acá Para que ustedes vean un poquito de cómo pueden hacerlo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tomar una foto con un iPhone porque la ventaja de los iPhone es que cuando tú pones el temporizador te activa la ráfaga. Entonces quiero hacer una foto con el cabello en movimiento. Vamos a ver si sale. No les garantizo nada, pero lo vamos a intentar. Y eso es todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado, que les sirva un montón para hacer fotos. Varios de ustedes a veces me dicen, no, pero es que si no tengo esa luz, si no tengo esa cámara. Y créanme que acá realmente depende de su creatividad. No necesitan tener una cosa u otra. Esos solo son herramientas, pero las buenas fotos dependen de ustedes. Así que espero que este video les haya servido un poco para animarlos a hacer más fotos. Y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Bye!